Baby, esta noche caminando contigo Está haciendo mucho frío, yo te presioné amigo Acércate a mí para darte calor Sabe que conmigo la pasa mejor Porque esta noche no te vas a escapar A la buena, a la mala, yo te voy a llevar, momón Sabe que conmigo la mejor Como quiera la noticia se formó el descontrol Porque esta noche no te vas a escapar A la buena, a la mala, yo te voy a llevar, momón Sabe que conmigo la mejor Como quiera la noticia se formó el descontrol Mami, tú y yo esta noche pa'l mall Yo quiero estar contigo, dame un poco de calor Cuando estoy contigo, mi mente se desvela Me paso toda la noche besando tu que canela Llega Big Aveli y entra a la disco Miro esa gata y me pongo de narizco Así tú no quieras te voy a llevar Vente conmigo que la vas a gozar Entra en mi cuarto muñequita Bailando tú y yo No te asares que mis amas Una noche de pasión, oh no Baby yo te voy a llevar A un lugar donde nadie nos pueda encontrar Nena tú y yo En la suave brisa Poco a poco me voy quitando la camisa Me gusta tu perfume Y también tu brisa No te vaya a enamorar Que estoy solo de caricia Porque esta noche no te vas a escapar De las buenas o las malas yo te voy a llevar Tengo amor, tú sabes que conmigo es mejor Poco a poco, yo vi buscando el momento De acariciarte Y besarte Y toda la noche contigo quedarme Después muñequita nos vamos para la disco Nos ponemos piedra y la pasamos de lo lindo Porque esta noche sé que a ti te va a gustar Aquella cosita que yo te voy a enseñar Baby esta noche caminando contigo Está haciendo mucho frío Yo te preso en mi abrigo Acércate a mí para darte calor Sabes que conmigo la pasas mejor Baby esta noche caminando contigo Está haciendo mucho frío Yo te preso en mi abrigo Acércate a mí para darte calor Sabes que conmigo la pasas mejor Porque esta noche no te vas a escapar De las buenas o las malas yo te voy a llevar Y sabes que conmigo es mejor Como quiera no lo quise Se formó el descontrol Porque esta noche no te vas a escapar De las buenas o las malas yo te voy a llevar Y sabes que conmigo es mejor Como quiera no lo quise Se formó el descontrol Y después empezamos En mi pieza lo matamos lentamente Por tu cuerpo voy bajándote la mano Hasta llegar a un punto que me diga bien bacano Nos acaricemos suavemente Vos habéis con vos Es que soy un experto en esta pendeja Como quiera no lo quise mami Dejate llevar Porque si lo pienso mucho Pues me toca secuestrarte Las buenas o las malas mami Yo voy a llevarte Nena tú sabes Que yo soy bien candente Vamos por un lugar Que no sepa la gente Que eso no es por de todo Todo totalmente Aprovecha mami Que tú no volverás a tenerme Este sea Y Vigabelli Los melódicos Directamente desde The World of Music La compañía Más versátil papá No me es falta The World of Music El arte Dígame a mí La voz musical Guadalajara 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 Gracias.